Mira la costumbre que ha cogido porque no quiere estar fuera con ovejas porque hace calor y en cuanto me escucha se asoma aquí está aquí que está más fresquita conmigo y en cuanto me escucha se asoma aquí porque quiere un premio Te estás haciendo una malcriada Te estás haciendo una malcriada tú Te estás haciendo una malcriada Eso no puedes comer mucho De eso no se puede comer mucho A ver, a ver que te veo la carita A ver qué carita más hermosa 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 Sí Muy bien Muy bien Muy bien esa carita hermosa Muy bien Oh qué linda Oh qué linda Eh, qué linda A ver qué carita más hermosa A ver qué carita más hermosa A ver qué carita más hermosa